y bueno hoy es miércoles 23 de diciembre del año 2020 tú con quién vives a vivo con mi esposo con mi papá o mi abuelo que fue el que me crió y este y mi hijo de ocho años como llama tu esposo sin apellido ángel tu abuelo como llama mi abuelo es isaiah es de él está bueno mi papá que me a él le llamo papá porque mi papá no se hizo cargo de no es que es tu papá papá el que te crió es el abuelo materno y abuelo materno me llama tu hijo mi hijo se llama octavio tengo dos uno vive en méxico y uno aquí el mayor vive en méxico con quien vive allá con mi abuela como se llama tu hijo o mi hijo se llama jonathan el mayor cuántos años tiene a 17 y vive con tu mamá con mi abuela y lo llamas con frecuencia uno yo sí le llamo pero él tiene mucho tiempo que no me agarra las llamadas si de esta forma le está enojado porque su hermanito se vive en eeuu él tiene 17 años que está jovencito quisiera vivir en eeuu y viviendo con una vieja porque la abuela ya está vieja entonces imagínate como llamó la abuela a luisa él pensará que la abuela luisa qué obligación tiene con él ninguna bueno qué esperas lograr hoy la verdad espero la verdad y ahora que me estaba diciendo mentiras antes no 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 claro que no bueno yo espero arreglar un poco a mi vida organizar un poco mi vida porque ha estado un poco a revuelta desde que mi hijo se pues está en méxico el pie él no me agarra las llamadas yo entiendo que tiene mucho coraje con mío sí y con razón para qué le digo que no sí 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 yo he hablado con él para anteriormente y la verdad él sufre por estar allá él sufre con yo yo he tratado de traérmelo para acá pero pues de que dicen que no solamente el tratar tiene uno que hacerlo y entonces pues sea por una cosa que se atraviesa una cosa se atraviesa otra y nunca sea verdad ahorita que es su decisión que que él puede tomar de venirse ahorita él no quiere no quiere venirse y este está muy enamorado de una de una muchacha de una chamaca y de hecho ya es un poco es mayor que él un poco ahí y este pero es apenas un poco mayor porque es que un poco es un poco o es mucho mayor tres años tres años no 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 es no es nada tres años aquí el problema que él está muy jovencito me dejó la escuela antes hablaba yo con él seguido ahorita se enojó porque me pidió dinero porque quiere hacerle una casa este quiere llevársela a vivir con él a esa casa y es un niño todavía y entonces él por eso se enojó conmigo de hecho no fue ni por ni por el abandono digamos que él me haya reclamado no porque yo he hablado mucho con él antes hablaba mucho con él en vídeo llamadas en llamadas este o sea siempre me he hecho cargo económicamente de él él ha estado todo el tiempo bien que no es eso no está no es lo principal para una persona es lo que yo he hablado mucho con él yo entiendo eso yo asumo mi responsabilidad que tengo si es y él está enojado conmigo yo lo que puedo hacer pero en la casa no él es un niño si ahorita no puedo regresar el tiempo atrás quisiera no puedo entonces sí sí yo entiendo que tiene mucho coraje pero el coraje principal fue ese de que pues no le facilite el dinero porque aparte yo no ganó millones como que tal el dinero 17 años 16 años a un niño para que le haga una casa a la novia y eso fue el problema de ahí para que apostiene como tres meses hablo y hablo y hablo al teléfono fijo de la casa y este y ahí está y le digo hola hijo cómo estás hoy ya voy a salir se va lástima que el abuelo no está para que le hablara no también la abuela es un poco su carácter es no es que ya la abuela no ya la abuela no da para eso y la abuela no se va a entender con él porque la abuela es mujer hubiera sido mejor el abuelo y no hay un tío sí de hecho tiene su tío que es el que lo ha criado porque a su papá falleció y es el que me ha ayudado a hacer el el papel de papá para él pero él se ve a todo el papá de jonathan falleció eso me faltaba poner y cómo se llama el papá jonathan a se llamaba victorino qué le pasa victorio nunca supimos en realidad por qué falleció porque los doctores nunca encontraron al final cuando él falleció dijeron que había ha fallecido de hepatitis pero tardó mucho tiempo enfermo y nunca es en sí nunca supimos qué fue lo que le gustaba el tequila o qué mucho era muy joven muy pobres tenía más o menos tu edad no cuando él falleció bueno si era un era dos años mayor que yo pero cuando él falleció es hace unos diez años atrás como los veintitantos tenía ya entendí que más vas a cambiar hoy aprecio una vez porque ya mañana el 24 de diciembre aprecio una vez para que haga el cambio sabe que me han me han platicado mucho acerca de estas terapias que ayudan a mejorar su salud de uno también yo todo el tiempo tengo dolor de espalda lo quitamos o le dejo un poquito de recuerdo o lo quitamos todo ah no necesito quitarlo todo porque es el dolor de espalda y un cansancio que me que no sé me es un cansancio que me cansa no listo lo quitamos todo después no me diga Aurelio usted mejor ni el recuerdo ya no me acuerdo cómo era eso no no si si es un listo que más vas a quitar hoy también me gustaría bueno uno como mamá me gustaría quitar sus dolores de mi hijo el pequeño todo el tiempo trae dolor de sus manos trae dolor de sus pies trae dolor de su espalda no sé no sé qué tiene ya lo llevé a especialistas de de los huesos de creyeron que era una reuma infantil no fue este al doctor de la de los nervios y todo eso para ver qué es lo que era y todo salió bien pero aún sigue con ese problema como que llega a temporadas así que se me queja mucho de eso y la falta de sueño tanto para él como para mí que no 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 más no yo creo que de ahí viene también mi cansancio durante todo el día porque no puedo dormir listo qué más vas a cambiar hoy bueno yo yo me quisiera cambiar toda de a no yo la cambio toda usted me dice cómo quiere la nueva si la quiere flaca si la quiere rubia si la quiere así con el pelo encrespado usted me dice cómo quiere la nueva lo físico es creo lo de menos entonces dejamos el mismo físico entonces que le cambiamos por dentro creo que por dentro me gustaría tener más paciencia tanto con mis hijos y con mi esposo porque es una convivencia a veces muy difícil es un impaciente y menos sensible también porque creo que por todo últimamente lloro así me dicen está lloviendo lloro si me dicen si me alza un poquito la voz lloro y ahora está en las publicidad de las películas y también no es yo creo que son cambios que va uno teniendo se va uno haciendo más grande creo que y hasta eso me da tristeza bueno no vamos a quitar eso qué más vas a cambiar pues creo que es todo de qué parte de méxico eres del estado de pueblo oh yo estaba en puebla si comiendo las tortillas esas que venden los árabes ahí en el en el zócalo detrás de la iglesia sí 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 muy ricas lo que no he comido es el el mole no el mole no mire lo que se pierde muy rico es que me comí un mole en la ciudad de méxico que me hizo mucho daño porque tenía mucho chile entonces le cogí miedo fíjense que el de nosotros no es es entre picante entre dulce entre así eso me han dicho que el mole poblano es distinto pero sabes que sí me gusta mucho de puebla donde venden los dulces el mercado de los dulces sí a eso no sabe uno no sabe uno cuál es cuál comprar la cantidad que hay y las cerámicas sí muchas cerámicas de hecho mi abuela hace muchas cosas artesanales hace como canastitos de palma hace canastitos de palma para ahí mantener las tortillas calientes para guardar el pan este muchas cositas ahí así y mire que todas esas culturas se están perdiendo porque ahorita personas de mi generación no saben ni hacer eso se está perdiendo y no lo aprovecha uno porque yo viví con la abuela y tuve que haber aprendido a hacer todas esas cositas pero ella nunca tuvo paciencia para enseñar así que bueno entonces vamos a continuar quiero ser menos sensible ¿qué más? menos sensible me gustaría mucho ¿sabe? cambiar la forma de ser un poco de mi esposo porque mi esposo es muy apegado al dinero a él le duele mucho gastar el dinero y creo que ese es el pleito con él porque yo no sé que sea gastalona pero él por todo le da este muy apegado siento yo que es muy apegado al dinero y ese es creo que arreglando eso arreglaría un poco los pleitos que tengo con él no, pero usted va a quedar con muy buena herencia imagínese él ahorrando, ahorrando, ahorrando cuando usted quede viuda usted va a quedar con muy buen dinero ¿usted cree? no, hombre ¿y qué tal si me muero yo primero? ah, entonces él queda libre para conseguir más dinero y cuando se muera se lo tendrá que llevar porque no, no, no ¿cuál llevar? eso queda para tu hijo va a quedar con buen dinero no se crea no, es es un pleito muy grande porque son cosas esenciales o sea, cosas que no son esenciales no importa pues es bueno ahorrar ser ahorrativo pero al grado de la exageración creo que no porque nada más le cuento rápido el otro día se me descompuso la lavadora por no comprar otra este un vecino tenía una afuera y le dijo oye, ¿qué tiene tu lavadora? el vecino no, pues nada ok, ¿me la puedes dar? sí vino y la puso pues la lavadora ya no servía agotaba el agua se inundó se echó a perder el piso y al final le salió más caro sí y entonces son esas cositas así de te lo dije bueno, ahora miramos qué podemos hacer con él si me manda un marido nuevo no, yo le consigo uno nuevo usted me autoriza y usted me dice cómo lo quiere si lo quiere colombiano lo quiere mexicano hondureño usted me dice cómo lo quiere creo que con el que tengo me conformo porque es muy buena persona la verdad yo lo quiero mucho tengo 10 años pasando con él casi 11 años tenemos y si he tenido 3 pleitos fuertes con él ha sido mucho así que qué más puedo pedir listo punto siguiente qué más vas a cambiar hoy eso es todo mire que me gustaría cambiar toda mi familia porque todos tienen problemas pero primero tengo que arreglarme yo para ayudarlos y con quién más vives en Estados Unidos bueno aquí vive vive mi mamá somos cinco hermanos los cinco vivimos aquí vive su hermana de mi mamá mi tía que es mi vecina está muy cerquita ella tiene tres hijos dos de ellos viven aquí los varones y este pues mi abuelo que vive vivía aquí conmigo pero no sé no sé a veces como todo el tiempo me está diciendo ya me voy porque ya me voy para México porque aquí ya estorbo que ya estoy viejo que va y le dice a mi mamá es que mi hija llegó enojada y no me habló y se metió a su cuarto o sea todo el tiempo es eso de estar con él entonces ahorita él salió este enfermo del virus salió positivo y se tuvo que ir unos días con mi tía para que lo cuidaran ya que yo yo estuve enferma también pero me recuperé antes y tuve que regresar a trabajar así que no había quien lo cuidara y se fue con mi tía y ahorita está allá pero sí ha sido un poco difícil porque no sé si va a regresar para acá bueno necesito hablar con él más que nada ¿y ese cómo se llama? él es Isaías ¿ah, él está vivo? sí sí, sí bueno y ¿quién ha muerto que te haya querido? ¿quién ha muerto? una abuela un abuelo que te haya querido no pues nadie una tía un tío una amiga un amigo no ¿tú, usted no conoce a nadie muerto? bueno solo el papá de mi hijo mayor ¿y cómo era tu relación con él? ah era bonita al principio andábamos de novios era muy bonita ah pues ya yo quedé embarazada de mi hijo ¿verdad? y ahí empezaron los problemas porque ah mi familia no es que sea de dinero pero su familia viene de una clase digamos más y eso para mi abuela era muy muy feo según ella porque dice que ¿dónde me iba a llevar a vivir? que ya estaba yo embarazada le habla le habla a mi papá biológico que había salido de la cárcel unos días antes y lo manda digamos a amenazarlo mi papá biológico me lleva a vivir con él pero yo ya estaba embarazada y entonces mi papá biológico le exigía que que se casara conmigo él sí se quería casar conmigo pero después mi abuela ya no quiso y es un relajo ahí muy feo la verdad que le hicieron la vida imposible a él mi papá biológico todo el tiempo lo amenazaba porque la verdad es feo lo que él hace pero él crió una fama de ser mala persona ya entonces pues le tenían miedo y de eso se agarraba él pues para hacerle la vida imposible al pobre hombre y ya este de ahí pues de ahí creo que nos separamos él y yo yo me vine para acá él se quedó allá este ya no hubo más comunicación entre él y yo así que yo sí la pasó mal sí bueno entonces vamos a comenzar a ver qué sale va a ir al baño todas las de Puebla van al baño yo he estado en Puebla y sé que sí todas van ah no me acabo de levantar hace un rato ya que aquí es muy temprano ah bueno entonces voy a suspender el video para hacer un corte tomo un sorbito de café poblano y empezamos ok y mire yo compro el café colombiano porque me encanta sino Puebla y la plaza de mercado de Puebla sí sobre todo las plazas donde meten desde el borrego el chivo hasta la comida y las semillas sí sí yo me iba caminando hasta el Zócalo pasaba por la plaza de mercado ahí estaban los avisos de mole es muy bonito yo extraño mucho el lugar donde vivo pero tengo miedo también de irme porque yo allá pues yo me vine de 17 años no ya no te acomodas en Puebla entonces aquí es bien difícil porque pues yo ya llegué grande dos hermanos más pequeños son nacidos aquí mi mamá nos dejó muy chiquitas ella se vino para acá cuando yo tenía ocho años así que apenas este me entra así como esa nostalgia de irme y me acuerdo allá de la plaza de los ríos de mi hijo que está allá eso sí ahí sí le digo que sí pero voy y si mi hijo porque yo le he dado estudio a mi hijo hasta ahorita y espero que siga estudiando no tengo miedo en qué trabajar allá porque no no estudié yo no sé hacer nada más que trabajar aquí yo aquí no tengo miedo porque hay muchos trabajos en donde sea hay muchos trabajos entonces no tengo miedo pero allá sí allá sí porque no sé en qué puedo no allá allá no tendrías trabajo no ni esas comodidades que estoy viendo en este momento no las tendrías allá no es muy difícil es muy difícil allá eso aquí trabaja uno un día y come uno una semana allá trabaja uno un día y no alcanza para ese día es es muy duro sí sí allá de paseo pero para volver a vivir ya no no ya no y fíjense que eso me entristece mucho porque a mí me gustaría mucho tener a mi hijo yo siempre lo visualizo aquí conmigo verdad porque yo espero que en algún momento él quiera venirse pero oye y ángel cómo la va con tu hijo con el mayor no tiene una relación la verdad no nunca ha hablado nunca se mete ni para bien ni para mal yo soy la que solvento sus gastos hablo con él todo si hay que buscar cómo recuperamos a Jonathan y fíjese que mi abuela es lo que he tenido problemas con mi abuela porque ella llega a gente a decirle que que mi hijo a el suedro lo maltrata que lo cacheteó que le gritó este que y mucha gente llega a llenarle la cabeza de cosas feas de que este no está bien porque no es una muchacha así bonita digamos y todo eso verdad mi hijo ha tenido novias muy bonitas noviasitas ahí y con esta muchacha se fue a a relacionar tan fuerte y este y le han dicho que porque yo estoy aquí que él vive bien y que si él vive bien yo les puedo mandar dinero para que ellos dos vivan y para que críen a la niña porque tiene una niña la muchacha pero pues no le digo porque ya no él ya no sería mi responsabilidad si él se junta con ella o sea él tiene que buscar por su camino no y tú estás trabajando muy duro es que limpiar casa no es fácil no 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 es un trabajo pesado se acostumbra a uno pero es muy pesado si si este y y cosas que la verdad yo no soy creyente verdad que de brujerías que porque le hicieron esto que lo tienen a fuerza y que no sé qué que porque mi hijo luego anda desesperado anda enojado este hace muchas cosas en la casa de que agarra como ya acostumbran a tener un arma porque llegan animales llega el coyote a llevarse los animales y todo eso las gallinas entonces mi tío siempre acostumbra a tener un arma pues él se la vendió para sacar dinero y llevarle a esta muchacha este o sea cualquier cosa se lleva de la casa para obtener dinero y llevarle pues que la muchacha esté contenta entonces dice que no lo pueden creer que haga todo eso porque porque pues él no era así más bien yo creo que él se enamoró mucho de ella porque ha sido su primera experiencia que él que él ha tenido yo eso es lo que creo y mi mamá de hecho me mandó a pedir dinero que porque lo iba a llevar a curar y que un señor bien bueno a mí no me gustan esas cosas la verdad porque creo que uno cae más más en lo oscuro que ellos si lo hacen entonces no y ese es un gran pleito que tengo también con mi abuela porque dice entonces no lo llevo no por favor le digo si en algo le digo tú tienes ese respeto a mí que soy su mamá le digo por favor le digo no me lo lleves no me le hagas esas cosas porque creo que lo dañarías más en vez de componerlo y entonces no no ha ido pero que sí que sí ha hecho ella cosas que si una amiguita ahí llegó y le dijo mira que este señor es bien bueno dame una fotografía de él y una de ella y la llevo bueno le digo le digo que no lo haga y parece que le digo aunque sea cosas así según ella muy chiquitas pero no le digo no puede uno meterse en esas en esas cosas le digo a ella la abuela ya está muy vieja ya las neuronas de la abuela ya no dan para más no 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 es que todas las generaciones están siendo diferentes la mía era diferente la de él ahorita veo los chiquitos que van creciendo son diferentes entonces ya una persona como mi abuela porque es mi abuela de él es su bisabuela imagínate la bisabuela entonces para que lo entienda que pues está enamorado que posiblemente se le va a pasar posiblemente no que le dé su espacio y ya si la muchacha es que le hizo algo como dicen pues que quede a conciencia de ella verdad porque nunca yo creo que una persona así nunca va a estar bien nunca va a estar bien ni va a tener una relación bonita con él pero bueno sí le hace mucha falta el hombre a tu hijo el tío es mi esperanza fíjese que el tío tampoco no mi tío es es muy buena persona mi tío es tan noble que se deja a sus cincuenta y tantos años no se casó sigue viviendo con mi mamá bueno con mi abuela con mi abuela sí sigue viviendo con la abuela este toma mucho tiene problemas este de los intestinos no puede comer cosas ácidas no puede comer picante no puede este muchas cosas se limitan él no entonces tampoco es buen ejemplo para tu hijo no 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 es muy consentidor lo quiere mucho él nunca lo regaña dice este le pide dinero a él y se lo da es muy consentidor entonces no tiene así como un como un hombre que lo guía pero bueno bueno vamos a empezar a ver qué pasa ok yo hay un pueblo tengo amigos tengo un psicólogo amigo que también hace lo mismo que yo hago esperemos a ver si en cualquier momento ponemos a tu hijo a conversar con con Gerardo mi amigo me gustaría mucho fíjese que me gustaría mucho pues yo te paso el dato de Gerardo voy a escribirlo aquí para ahora pasártelo sí y hablas con Gerardo y la ventaja es que está ahí en Puebla sí él pudiera mi hijo pudiera ir sí sí va caminando sí y Gerardo es psicólogo y también hace las hipnosis listo aquí ya lo escribí bueno tomo otro servito de café porque usted me tiene hablando mucho sí claro entonces ponte cómoda ahí se va a quedar sentado o se va a recostar no vamos que usted esté cómoda ok ahí usted me dice si me si me ve sí ahí te veo bien ok pero está muy incómoda sentada si va a estar mucho rato en esa posición ¿usted cree? sí yo sí creo ok vas a estar más de una hora en esa posición mire que sí aquí me duermo porque es muy temprano duermo duermo ¿usted cree que yo le voy a dejar dormir hablándole todo el tiempo? ok a ver bueno mira a ver si puedes acercar un poquito el computador o el celular el celular para que no quedes tan lejos y escucharte más fácil sí sí claro corre el asiento eso ahí quedas mejor y te escucho y te escucho más fácil ok eso y quedaste muy bien ¿eh? sí ahora para tu video para tu yo te estoy viendo muy bien pero para tu video Sky te cortaría la cabeza porque Sky no graba los bordes y tienes la cabeza muy al borde gira un poquito el celular para que tú quedes más al centro gíralo para que tú quedes más en la mitad de la pantalla así sería sí pero vuelve la poner horizontal que se se enderezó la imagen se puso vertical eso así ahí sería ok ahí quedas perfecto ok ahí sí queda muy bien yo voy a ajustar aquí la imagen mía bueno cierra los ojos que vamos a iniciar con un ejercicio probatorio preparatorio de exploración psicomocional es un ejercicio muy sencillo de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras yo cuento desde uno hasta cinco piensa en ese momento de tu vida que te marcó triste o alegre miedo o enojo niña o grande y al llegar a cinco quiero que me digas eso que imaginas o sientes uno dos recuérdalo siéntelo tres si era del día o de noche cuatro ¿con quién estabas? cinco con el papá de mi hijo estoy con victorio y qué están haciendo estamos platicando yo quiero hablar un momento con él permítele que se exprese a través de tu mente quiero platicar con victorio victorio te voy a hacer dos preguntas alejandra ¿es fea o es linda? estamos de acuerdo usted y yo pensamos igual ¿y es inteligente o es tonta? muy tonta ah no ahí si no estamos de acuerdo ahí si no en la primera parte victorio usted y yo pensamos igual es muy linda pero en la segunda no y sabes que victorio no te creo y te digo porque no te creo porque quieres que ella sea la mamá de tu hijo y yo no pienso que usted estés escogiendo para tu hijo una mamá tonta yo no creo es que va a ser tu hijo quieres para él la mejor de las mamás en lo de linda estamos de acuerdo en lo otro no y me parece que tú tampoco lo crees dime la verdad victorio ¿es inteligente o es tonta? ah eso sí ahí si estamos de acuerdo dígaselo ahora sí entiendo por qué quieres conquistar a esta chamaca linda inteligente ya sí entiendo por qué la quieres conquistar ya sí entiendo por qué quieres que sea la mamá de tu hijo ¿qué más le quieres decir a esta chamaca linda? la quiero mucho pues dígaselo a ver si la logra convencer y le has dado alguna florecita o algún detallito cosa que ella sí te crea que estás enamorado muchas cartas wow qué tan romántico victorio y no le has dado un dulcecito a esos que venden ahí en la plaza de dulces de Puebla no, no usted tiene que conquistarla mándele una flor a la mujer le gustan las flores y qué más le has dicho en las cartas victorio contame que estoy enamorando de ella eso sí es cierto eso sí se ve y qué le escogiste para ser tu compañera y ella qué te ha dicho no quiere pues conquístela hágale despacio despacio a ver si la convence y qué disculpas te saca qué te ha dicho que porque no quiere tiene miedo y con toda razón victorio porque a mí me han dicho que a ti te gusta el tequila ella tiene razón en tener miedo y entonces qué le has dicho para que retire el miedo o qué le has prometido que me voy a casar con ella bueno eso sí porque te voy a enamorado y lo de tequila qué le has dicho nada ah eso sí no le has prometido pues eso es lo que ella tiene miedo y tú ¿qué trabajas victorio? el mármol eres artista del mármol y con eso sí puedes sostener el hogar si te casas con ella entonces tienes que buscar otro trabajo con razón ella tiene miedo bueno victorio voy a tomar café mire a ver cómo la conquista y no tienes una amiga de ella que te ayude a ti también y le dices a la amiga que te ayude con Alejandra o un hermano de Alejandra que tú te hagas amigo de él y te ayude que vas a hacer victorio y usted con ese nombre victorio usted tiene que buscar la victoria bueno mientras tomo café conquístela oiga y usted no le ha dado una serenata con rancheras no ni le has cantado alguna cosita a ella que le guste ah no entonces usted cómo la va a conquistar usted ahí ya lleva las de perder es que usted no le está ofreciendo nada que yo me caso con usted pero ella quiere algo más y le has dicho que es bonita o bueno repítaselo a ver si de pronto le hace caso a ver cómo te la vas a declarar victorio hagamos el ensayo el simulacro qué le está diciendo déjame un momento déjame un momento y hablo con ella Alejandra te estoy ofreciendo matrimonio qué vas a hacer ¿aceptas? sí hágale pues entonces váyase a hacer lo que iba a hacer con él yo me quedo aquí tomando café y después me cuenta cómo le fue disfrute ese momento disfrute ese momento ¿y a dónde van a ir? ¿y a dónde van a tener ese momento idílico romántico sensual? listo hágale pues disfrútenlo bastante ¿lo estás disfrutando? no ¿por qué no? porque tengo miedo en el mundo se han casado 527 mil trillones 215 mujeres algunas más jóvenes que tú y usted no es menos que una de esas tantas trillones de mujeres eso sí me entregue el miedo a mí para que lo pueda disfrutar listo entregueme pues el miedo a mí yo lo recibo listo ya se lo recibí ahora sí vaya a disfrutar ese momento bien sensual bien cariñosa bien romántica ¿cómo vas? ¿lo estás disfrutando? no ¿quedó más miedo todavía? ¿o qué es lo que pasa que no lo estás disfrutando? porque no quiero estar con él eso sí es importante ¿cómo te digo que no? si tú tienes ahí razón o sea no estabas enamorada de él no entonces dile que espere dile que espere hasta que tú te enamores de él dile que pare ahí ¿o qué vas a hacer? ¿lo dejas que siga o le dices que pare? dile que pare listo entonces dile que pare hasta que tú te enamores ¿ya paró? sí listo entonces vístete y ya después miramos si tú te enamoras ya te vestiste listo dígale que vayan a tomar un café al zócalo o alguna parte y te relajas mientras te enamoras ahora avanza un poquito en el tiempo a ver si te logras enamorar de él ¿te enamoraste? no pero él quiere estar contigo entonces dile que mientras no te enamores no ¿y has contado en tu casa que tienes un enamorado? nadie lo sabe pero él se ve que está como muy enamorado él como que está dispuesto a todo entonces avanza en el tiempo a ver si en algún momento te lo entregaste ¿lo encontraste? sí ¿lo estás disfrutando? no porque yo no quiero entonces ¿qué hacemos? ¿me entregas a mí ese no quiero? yo lo retiro para que puedas disfrutar ese momento sí entrégamelo a mí entrégame ese no quiero yo lo retiro entrégamelo todo no dejes nada ya ahora sí disfruta ese momento disfruta esa mujer que hay en ti siente todo tu cuerpo ¿cómo vas? ¿mejoró? ¿mejoró? eso sí es bonito entonces disfrútalo mientras yo tomo café disfruta esa mujer que hay en ti esa mujer linda inteligente que hay en ti disfrútala siente todo tu cuerpo y goza bastante ese momento ¿cómo vas? estoy bien maravilloso entonces prepárate porque dentro de poco viene el clima dentro de poco viene un momento así como una explosión de energía en el que todo tu cuerpo se sacude prepárate para ese momento y cuando llegue ese momento pones toda tu energía en eso sientes unas corrientes de energía que recorren tu columna vertebral tu espalda tus pechos todo preparada que ya casi llega ya va a llegar listo ahora sí dale con todo ya que ese es el momento final ahora sí ya descansa descansa profundamente profundamente descansa ¿cómo te fue? bien maravilloso entonces descansa ya lo disfrutaste y ahora sí vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo contaré de unas cinco uno dos otro momento tres cuatro cinco muy sencillo muy fácil dile abuela te tengo noticias vas a ser bisabuela y a las abuelas les gusta ser bisabuelas entonces simplemente abuela te tengo una muy buena noticia para darte vas a ser bisabuela anda yo espero aquí quiero hablar con ella ¿cómo se llama? quiero hablar con ella permítele a la abuela que se exprese a través de tu mente ¿ella vive? sí abuela ¿qué cara hiciste cuando te dijeron que ibas a ser bisabuela? está loca ¿está loca? no esa loca lo que es es muy linda y muy inteligente ¿usted debe estar orgulloso de esa nieta? oíste abuela entonces le dijiste loca a tu nieta sí pero se lo dijiste cariñosamente no ¿cómo se lo dijiste abuela? contame no no abuela abuela ¿entonces no te alegraste cuando te dijeron que ibas a ser bisabuela? no porque no si vas a tener bisnieto entonces imagina lo que es uno ya tener bisnieto lleva tus genes es tu extensión tu continuación la abuela ¿qué va a hacer con un nieto? pues tú lo cuidas abuela es tu bisnieto imagínese cuando usted ya estaba sola le llega a compañía entonces abuela le pides perdón a tu nieta por haberle dicho loca inteligente bonita si ella fuera bien fea abuela no serías bisabuela si tu nieta hubiera sido bien fea agradezca al universo que su nieta es linda entonces le pides perdón ¿cómo que no se lo merece si es tu nieta? tu nieta se merece lo mejor ¿quién la hizo? no fue usted la que la hizo a su nieta ella es así porque usted la hizo así ¿te es la abuelita? a ver ¿quién la hizo bonita? ¿a quién salió? mi hija a mi madre a eso salió a tu hija ¿y a quién salió tu hija? no salió a ti o sea ¿quién más bonita tu nieta que tu hija? decime la verdad abuela ¿quién más bonita tu nieta? ¿qué orgullo? supiste hacer muy bien a tu hija y tu hija supo hacer muy bien a tu nieta ¿entonces quieres que esa nieta linda te perdone? eso sí eso sí es bonito Alejandrita ¿perdonas a la abuela ahora que ya reconoció que tú eres muy bonita? sí entonces perdónala ahora que estás en embarazo ¿a quién más quieres perdonar? ¿cómo se llama? Erika ¿y qué pasó con Erika? yo estoy en la cara quiero hablar con ella Erika te saludo dame tu opinión ¿qué fue lo que te sucedió con Alejandra? ¿estás enamorada? estoy enamorada de él a ver un momentico yo sintiendo estás enamorada de Victorio ahí entonces y Victorio está enamorado de tu hermana mira qué triángulo el que se formó ahí Erika ¿y por qué te enamoras con tu hermana? y no eso con Victorio que fue el que se enamoró de Alejandra y es que ha sido bonito y es que ha sido bonito el Victorio que ustedes dos están como enamorados de él ¿cuál es el que se enamorada de él? ¿por qué te enojas con tu hermanita? ¿por qué te enojas con tu hermanita? ¿con la embarazada o con el que la embarazó? ¿con la embarazada o con el que la embarazó? y abrázala Alejandra abraza a tu hermanita Erika bueno Erika me despido porque necesito continuar con tu hermanita ahora Alejandra ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal ¿qué encontraste? yo no quiero estar en casa de mi papá no quiero estar en casa de tu papá biológico hay con razón es que papá es el que lo apapacha a uno el que lo mima el que lo cuida el que va a la escuela a preguntar ¿cómo va? ¿cómo te sientes? ¿quiere ir al cine? venga yo le doy un helado venga yo le empujo en el columpio ese no es tu papá ese es un espermatozoide o el que te apapacha es bueno conmigo ¿ah? es bueno conmigo ah entonces no he dicho nada retiro las palabras que dije ¿y por qué no quiere estar donde tu papá que es bueno contigo? porque quiere matar a su papá ¿quiere matar a su papá? sí ah no 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 hay riesgos ¿cómo es que quiere matar a tu abuelo? a su papá de mi hijo ah no 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 tampoco ¿cómo va a bajar a tu hijo huérfano? no yo no estoy de acuerdo con eso tampoco y no hay manera de que Victorio se vaya para otro pueblo para otro lugar no entonces quiero hablar un momento con tu papá de crianza ¿cómo se llama? Manuel ¿cómo? Manuel Samuel Manuel ¿Pamuel? no es Manuel Manuel listo quiero hablar con él Manuel te saludo y te hago una pregunta ¿por qué no estás con tu hija? ¿tienes otra familia? sí o sea que tienes otra familia ¿y tú quisieras que tu hija linda inteligente te perdone algo hoy? sí ¿qué quieres que ella te perdone? que no estuve con ella estoy de acuerdo pídale perdón Alejandrita ese es un pambico te está pidiendo perdón ¿lo perdonas? recuerda que el no perdón es rabia que está en tu corazón en el tuyo no en el de él mientras no perdones esa rabia sigue en tu corazón y se le puede transmitir a tus hijos no es que esa rabia está contaminando su amor está contaminado de rabia perdonar es retirar la rabia de tu corazón no es un favor que le hagas a Manuel es un favor que le haces a la mamá de tus hijos entonces le perdonamos y saca esa rabia de tu corazón o dejamos que esa rabia contamine tu amor porque el día de mañana tú vas a ser abuela y usted sabe que es cierto entonces imagínese una abuela con el amor contaminado con coraje con rabia que reciben esos nietos usted que va a ser la mejor abuela de México entonces lo perdonas eso si es bonito perdónala perdónalo y perdona esa rabia que tenías y en ese espacio donde estaba el coraje la rabia coloca algo bonito feliz puedes poner unas montañas un arco iris una muñeca grande imaginaria puedes poner a tus hijos ¿qué colocaste? una montaña y grande ah una belleza una belleza entonces coloca esa montaña ahora con esa montaña en tu mente en tu corazón ve profunda otro momento en el que te sentiste mal tienes toda la razón tienes toda la razón como mamá te doy la razón vamos a buscarle soluciones a eso vamos a preguntarle a tu super yo a tu super conciencia a tu ser elevado tu supraconciencia es muy sabia tiene las respuestas pregúntale qué debes hacer te aplaudo te aplaudo te felicito y vamos a poner y vamos a poner en acción todo lo que sea posible para lograrlo para recuperarlo ahora ahora observa qué más quieres cambiar hoy aprovechando que vas a empezar vida nueva tus últimos cincuenta y siete años de vida repite más fuerte cambiar el momento que abandone a mi hijo mira hay dos momentos piensa en una cuerda una cuerda tiene dos extremos dos puntas tú te acuerdas cuando te viniste para Estados Unidos y tu hijo quedó allá no lo abandonaste porque tú no lo has abandonado simplemente te alejaste temporalmente de él ese es un extremo de la cuerda y en el otro extremo está va a estar el momento del reencuentro entonces yo pregunto por cuál de los extremos vas a agarrar la cuerda por el momento en el que te tienes que ir y alejar de él o por el momento en el que ya están esperando que se bajen del avión lista para ese reencuentro listo es que toda cuerda tiene dos extremos entonces agárrala por el extremo positivo voy a recuperar a mi hijo y colócalo ya en tu mente y en tu corazón como meta voy con todo por mi hijo ahora busca profunda qué otra cosa quieres cambiar hoy yo no quiero estar más preocupado con las demás personas exacto preocuparse es sufrir antes de que las cosas ocurran por eso se llama pre pre quiere decir antes de pre natal pre juzgar pre juicio prepucio antes de no entonces retira el pre retira la preocupación fuera con eso out le traduzco el inglés out significa fuera no 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 ¿Listo? Ahora en ese espacio que quedó libre, continúa colocando cosas lindas, bonitas, felices, positivas. ¿Qué pusiste? Muy bien, súper. Entonces siente esos abrazos, siéntelos por todo tu ser. Ahora que estamos sintiendo eso, pregúntale a tu superconciencia, ¿qué estaba causando el dolor de espalda? ¿Qué estabas cargando? Y tu mente profunda te lo dice. ¿Me repites más fuerte? ¿Cuál es el abandono? Era el abandono. Y como ya eso va a terminar, entonces retira el dolor, no lo necesitas. Aplícale a tu espalda el bálsamo mágico sanador. Ese bálsamo es maravilloso. Es un relajante muscular, anestésico potente, cicatrizante, revitalizador celular, armonizador energético de espalda. Aplique ese bálsamo por toda tu espalda. Que quedes más embalsamada que espalda egipcia. Siente la acción refrescante de ese bálsamo. ¿Me dices cuándo? ¿Me dices cuándo? Cubre también ese bálsamo a tu hijo. Cubre con ese bálsamo todo el cuerpo de tu hijo Octavio. Que quede bien embalsamado. ¿Me dices cuándo? ¡Claro! ¡Claro! Ese bálsamo es anestésico, cicatrizante, revitalizador celular a distancia. Cuando hayas terminado me dices. Ahora aplícale ese bálsamo también al sueño. Que tu sueño quede bien embalsamado. Más profundo que sueño egipcio. 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 Ahora aplícale ese bálsamo también a la impaciencia. Retírala. ¿O quieres dejar un poquito de recuerdo? No, no, que cuento recuerdo. Retírala toda. Y ahora conviértete en una apóstol de la ciencia de la paz. Paz-ciencia. Mensajera de la paz. Paz-ciencia. Que sea la paz-ciencia. Que sea la paz-ciente de todas las mexicanas. Más paciente que las adelitas. Más paciente que las guadalupes. 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 ¿Listo? Coloca un genio mejor que el que tenía a la dino en una lámpara. porque Aladino sí tenía muy buen genio super, pero él lo guardaba en una lámpara no, el tuyo mejor que ese guárdalo en el corazón que todos hablen a partir de hoy del genio Alejandra así como hablan del genio Aladino ¿listo? ¿qué otra cosa quieres cambiar o retirar a partir de hoy? ya no quiero cambiar nada maravilloso, aplausos entonces prepárate que vamos a regresar ubícate en ese paisaje de montañas que tanto te gusta mientras lo disfrutas yo voy a contar de 1 a 5 con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo abre tus ojos como la mexicana más feliz y más contenta al llegar a 5 1, 2, 3, 4, 5 ¿cómo te sientes? muy bien a ver yo te veo la cara te recorto un poquito la frente creo que ahí está ahí ahí sí te veo bueno, ¿qué sensación tienes? no sé, me siento como no sé, fue muy bonito haber arreglado las cosas con el papá de mi hijo estar bien creo con él porque ahora ya entendí que él se ha vuelto en un ángel para mí que ya entendí porque ha estado mucho en mis sueños y en mis sueños siempre él está vivo y no sé es una sensación muy bonita entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que tienen sensación muy bonita ¿para enseñanza de otros permites compartir la experiencia? ah, sí bueno, entonces te voy a explicar cómo ver el video suspendo la grabación ¿qué es lo que se hace? ¡Gracias!